Estuvo muy chuleado, todo el mundo lo chuleó. Hasta malquerientes del presidente. Hasta los malquerientes del presidente le chulearon el grito de independencia. Y la verdad sí fue una ceremonia muy emocionante, muy emotiva. A mí me gustó mucho. Sí, y la respuesta de la gente, se escuchaba. Ese grito, Álvaro, que es un reconocimiento personal a López Obrador, pero también es un reconocimiento a una lucha muy larga. Decíamos, en algún momento vamos a tratar de localizar bien de dónde viene. Le es un honor estar con Obrador. Que es un grito que representa también una lucha, como digo, larga. Una lucha accidentada, llena de tropiezos y de zancadillas, sobre todo de zancadillas. No solo los tropiezos parecen accidentes, no, de zancadillas, de fraudes. Y es un grito que viene, que digamos, cuando tuvo más sentido, cuando allá en, cuando la toma del plantón que traía encima todo mundo, cuando el plantón, no dije toma del plantón, cuando el plantón de reforma traía a Andrés Manuel López Obrador a todo mundo encima, las televisoras en tiempo real, encima la radio, los periódicos, todo mundo, era como un grito de vindicación de la lucha que se había emprendido y de la lucha postelectoral. Ese es un honor estar con Obrador. Era casi de orgullo frente a la cantidad de basura que se echaba por encima del movimiento y de él. Entonces, sí es un coreo muy personal a López Obrador, pero también es la vindicación de un movimiento. Sí, sí. Y bueno, esta ceremonia del grito, muy festivo, con un zócalo colmado de gente. Hay gente que tiene ya por tradición ir al zócalo independientemente de quién sea el presidente. Pero esta, claro, hay contrastes, Alejandro, con otros gritos. No solo el del 2006, que ni siquiera se dio en el palacio, en el balcón central del Palacio Nacional. En el 2006, el grito de Vicente Fox lo fue a dar a esconderse allá a Dolores Hidalgo y el grito en la Ciudad de México fue por parte del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, junto a Alejandro Encinas, en el Palacio del Ayuntamiento. Yo estuve ahí también y no fue, y claro que grité, pero también repití. Es esa campana que está ahí en el Palacio del Ayuntamiento, Álvaro. Sí, y contrasta también el grito de este viernes 15, inclusive con otros que ha dado el propio presidente López Obrador, pero con uno en especial de Felipe Calderón, cuando caía una lluvia tremenda y los gritos de espurio, espurio. A ver, señor Delgado, te propongo lo siguiente. A ver. Mira, digamos que lo bueno del grito, de la ceremonia del grito, lo bueno, este grito que vamos a escuchar, vamos a escucharlo y luego le colgamos, luego nos regresamos para ver ese al que hace referencia, ese que es muy triste, Álvaro. Es muy triste. El de... El de Calderón. ¿Cuando le gritan espurio? Cuando le gritan, o empezamos con ese, empecemos con ese para recordar. Este era, caía la lluvia. Sí, sí. Era, y fue un grito muy amargo. Un personaje rechazado. Le gritan asesino, asesino, espurio. A ver, vamos a ver ese primero, Luis, y luego regresamos. Ah, le había dicho yo a Ilse García, a ver si Ilse García nos ayuda a localizar ese que le mandé. Ya lo tienen. A ver si lo tenemos por ahí. Porque creo que, por el contraste, Álvaro, sí vale la pena escuchar ese. Para que vean ustedes dos momentos, dos momentos muy contrastantes. Uno del... Y que son parte de la historia de México. Claro, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Viva Inglaterra! ¡Viva Inglaterras! ¡Viva Inglaterra! ¡Viva Inglaterra! ¡Es triste ese! Pues no es triste, Alejandro. A mí me genera, híjole, porque eran días muy amargos, Álvaro. Sí, pero ya es cuando se va Calderón. Fue el último grito de Calderón en 2012, el 15 de septiembre del 2012, después de que su amigo y cómplice, Enrique Peña Nieto, había sido impuesto como él, a punta de dinero y a punta de manipulación mediática. Pero ese grito de asesino, pues es que habías dejado ya un reguedo de cadáveres en el país. Sí, ya sé que hay los que dicen, ¡Ah! Y los 162 mil muertos de López Obrador. Pero ese individuo llegó con un fraude electoral. Y esos gritos, y ese repudio, en ningún momento se han presentado en el caso de López Obrador. A ver, te propongo ver este que es el bueno. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allente! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Babón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva! Que vivan nuestros hermanos migrantes, vivan los pueblos indígenas, viva la grandeza cultural de México, viva México, viva México, viva México, viva México. Viva México, viva México. 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 como propio para la gente y luego pues ahí digamos este sería lo bueno y ahí lo chusco es que es un video hay dos videos que podríamos considerar lo chusco del grito uno es donde se escucha decir viva el erótico pueblo de México que es el alcalde Jesús Flores Mendoza, el alcalde de Guatabampo en Sonora, grita viva el erótico pueblo de México, en lugar de heroico, erótico lo leyó mal y además es erótico va a haber un éxodo, va a haber un aumento del turismo sexual a Guatabampo vámonos, a ver vamos a escucharlo aunque él alega a ver vamos a escuchar primero esto viva morelos viva viva el erótico pueblo de México viva viva las comunidades indígenas viva viva la libertad viva aunque él después difunde este otro a ver vamos a ver este otro ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva el serpaz! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¿Entendiste heroico o erótico? Ya en el segundo se oye como heroico Sí, heroico obviamente quería decir heroico pueblo de México Sí Pero sí se interpreta que de pronto como que él se incomodó porque efectivamente se interpretó como que era erótico pero que lo tome también con sentido del humor Sí Bueno, si es erótico Con calma Está bien pero este en efecto es algo que se viralizó eso sí hay que decirlo y y si uno le pone atención dice no erótico está bien quiso decir heroico no hay ningún problema Pues sí No hay ninguna malicia o mala fe mala fe en su contra ¿no? Sí Álvaro y lo feo Lo feo ¡Híjole! A ver es que lo feo es que la gobernadora de Chihuahua la panista María Eugenia Galván pues da el grito pero la pronunciación puede hacer pensar que está bajo los efectos del alcohol Y la actitud Álvaro también Sí como que jalonea la bandera muy raro Sí y el antecedente Como si estuviera ebria alcoholizada ¿no? Sí Esto esto es la transmisión oficial del grito de independencia en el que la gobernadora panista muy amiguísima del ex gobernador prista Duarte Jaques César Duarte pronuncia César Duarte Escuchemos Viva la independencia Viva Viva los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Viva Hidalgo Viva Viva Morelos Viva Viva Guerrero Viva 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 Yenle Viva 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 Fortís de Domínguez Viva 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 la independencia nacional Viva 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 la unión y solidaridad entre los chihuahuenses Viva 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 las instituciones Viva Viva la democracia Viva 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 Chihuahua Viva 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 gobernadora. Es la gobernadora de Chihuahua. Yo tengo jefe de gobierno, no, bueno, de mi estado. Yo tengo jefe de gobierno, yo vivo aquí en la capital. Casi agarró el atril y lo aventó. Me daban ganas de decirle a los oficiales que estaban a su lado, agárrenla. Hijo, mano, ese último tramo es muy penoso. Se cae el atril. Este. La bandera. Jalonea la. Qué barbaridad, Álvaro. Pues sí, digo. No es la primera vez. No es. Sí, en el mitin, en un mitin, miren más. En el mitin que viene a dar a Toluca en el Estado de México, cuando viene a dar el apoyo a la prista Alejandra del Moral. Este, pues yo creo que pasó por la marquesa a comer unos quesadillas y unos, pues son, un, este. Y tomarse un chinguer. Un fuertito, ¿no? Un fuertito, sí. Y este, pero sí, no es la primera vez. Además, entre otras cosas que trae la ciudadana gobernadora, ¿eh? Sí, caray. Pues es que anda estrenando novio. Ya después nos ocuparemos de él, no por la relación misma, que cada quien haga con su vida personal la que quiera, sino los negocios. Sí. Los negocios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese es el asunto ahí. Bueno, señor Delgado, ese es. Y luego lo, digamos que lo inaceptable, publica, da a conocer Isain Mandujano, periodista, reportero de la revista Proceso, un video donde se ve en San Cristóbal pandillas de motonetos, ¿no? Sí, este video circuló de estos sujetos exhibiendo armas en San Cristóbal de las Casas. Sí, caray. Sí, eso no está bien. Pues no. No, es inaceptable. Porque es una ostentación criminal, con una impunidad actuando ante la vista de todos, disparando inclusive. Es, tenemos ese video, veamos. Híjole. Híjole. ¡Gracias! Haciendo ostentación de... De armas de fuego. Sí, no está bien. No, y la autoridad... ¿Dónde está la autoridad? No solamente municipal, ni estatal, ni federal. Ese es el... Ese es el asunto, Alejandro. Pues esto ocurrió en un viernes en el que correspondió al grito de independencia que anualmente se conmemoran en nuestro país. Y, claro, también hubo la parte... No sé cómo se le pueda definir, Alejandro. Pero la candidata del PRI, Xochitl Galvez, la virtual candidata del PRI a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, también apoyada por el PAN y por el PRD, fue invitada de honor. Fíjate qué chulada. Del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Sí, lo vi. Una chulada. Y, pues, qué bueno que se fue a refugiar ahí a Guanajuato, donde, pues sí, el PAN gobierna desde que Carlos Salinas le regaló la gubernatura en 1991, hace 32 años. Sí, eso es lo bueno, lo malo, lo feo, lo desagradable. Agradable, seguramente, para ella. En fin, ahí estamos viendo justamente a Xochitl Galvez, que mientras Diego Sinué Rodríguez lee el prompter, pues... Los dos, ¿no? Los dos. Los dos leen el teleprompter ahí. Y va repitiendo, de repente, Xochitl Galvez lo que está leyendo el gobernador. No, pues sí. Bueno, ni modo. Es lo que hay. Para el garrero. Qué barbaridad, ni modo. Pues sí. Pues así estuvo el fin de semana, que fue relajado. Muy relajado. Cortito y relajado. Cortito, bien. Y, claro, inicia la semana. Reinician, digamos, sobre todo de un fin de semana de azueto, de grito de independencia. Regresan las hostilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!